Un saludo muy especial a toda la comunidad de Noticias al Día, bienvenidos, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Nicolás Maduro hizo una fuerte advertencia, una palabra muy delicada que no puedo decir acá en este canal. Hizo una fuerte advertencia, el dictador venezolano advirtió que si no resulta reelecto el 28 de julio, el país podría enfrentar un conflicto civil. No olvides dejar un comentario en este video, yo me gusta también para apoyarnos, muchísimas gracias, estaremos al tanto de sus argumentos frente a toda esta noticia, frente a toda esta información. Continuemos con esto. Nicolás Maduro advirtió que si no resulta reelecto en los comicios del 28 de julio, el país podría enfrentar algo grave y un conflicto civil. El jefe de Estado competirá contra nueve aspirantes de distintos sectores opositores y buscará un tercer mandato consecutivo. En un discurso pronunciado en la parroquia La Vega, en Caracas, enfatizó que su victoria es crucial para evitar estos conflictos. El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un conflicto civil, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Esta no es la primera vez que hace alusión a un enfrentamiento en el contexto de un resultado electoral que le resulte negativo. El jueves pasado dijo que el país decidirá conflicto o paz en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Durante un acto en una localidad del estado de Aragua, como parte de su campaña electoral, Maduro aseguró que este 28 de julio Venezuela no tomará cualquier decisión, sino una que definirá el destino de los próximos 50 años del país, por lo que reiteró la invitación a sus seguidores a votar por él en estos comicios para que ese día con ritmo de parranda el país se debe en paz. Así que como dijo Nicolás Maduro, ¿ustedes qué opinan de esta información, de esta noticia? Eso es un tema delicado, es algo muy grave. Así que nada, los invito también a compartir a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Muchísimas gracias por estar acá y seguimos con más noticias. Primero te comento lo que señalaba Omar Issa, tu corresponsal en Venezuela. Todos esos hechos que aparecen insignificantes acumuladamente son una demostración del pánico, del terror que tiene la narcotiranía. Cuando ven esas manifestaciones que son para mí una insurrección popular y pacífica que ha generado el liderazgo, que ha liderado el liderazgo de María Corina y ahora acompañada de Don González. La manera como yo creo que el régimen ha reconocido que está perdido, a pesar de que la elección no será ni libre ni transparente, los ha llevado a lo que yo te mencioné. Ellos tienen una ley que aprobaron en su asamblea totalmente, que ha usurpado todos los poderes, una ley que es la ley del poder comunal. Y yo te decía que esa ley del poder comunal, el mismo Maduro dijo hace una semana, dijo el 26 de agosto llamaremos a una consulta nacional que tendrá el propósito de acabar con la democracia representativa e imponer el poder de las comunas. Ellos tienen 4.000 comunas organizadas en el país, a las cuales pretenderían trasladarle todos los poderes del Estado, con lo cual quedaría, por ejemplo, el mundo triunfando en las elecciones sin ninguna clase de poderes. Es cierto, lo que tú mencionas de la ESMA cuando fue alcalde, que le nombraron una especie de protector y le quitaron todos los poderes. Bueno, esa opción la tienen ellos, no solamente no está escondida, ya el mismo Maduro se ha encargado de publicarla. Y eso realmente es temible, es terrible. Y es que ese es el tema, Diego. A ver, mucha gente dice, ya ganó la oposición, va a ganar el mundo, no hay manera de que salgan de esta. Pero lo que sí hay de aquí a la toma de posesión es tiempo. Es decir, el margen de maniobra para llevar al traste a la democracia venezolana, es decir, ya perdimos, déjame, te acabo de destruir todo, pues es mucho, ¿no, Diego? Tienen mucho tiempo. Bueno, fíjate, Maduro dijo hace pocos días, ¿qué te parece? Dijo lo siguiente, un viejo decrépito del capitalismo salvaje y una vieja decrépita de la oligarquía pretenden tomar el poder. Tienen un plan para liquidarnos a todos nosotros, tienen llenar de sangre al país, provocan una guerra civil, esto es increíble, cuando los únicos que tienen las armas, el abuso, son ellos con los militares. Pues esta es la manera como se presenta este proceso. Y otros voceros dicen que en esos seis meses gana el mundo y en los seis meses que siguen antes de que entreguen el poder, siguen en control de la Corte Penal, del Tribunal Supremo de Justicia, de la Fiscalía, de la Asamblea, en fin, de todo el poder. Y como decía un vocero del chavismo, ustedes no saben lo que significaría, qué haríamos nosotros actuando en la oposición. No durarían sino meses y tendrían que irse a su casa. Esa es la otra amenaza, porque no desaparecen, quedan todos montados en el mismo poder, algunos más desesperados que otros, pero es una realidad que está frente a nosotros. Esconderlo sería un gran error. No sé qué otros planes se pueden hacer, pero hay uno, Fernando. Venezuela nunca ha visto en su historia una movilización popular más auténtica, más legítima que esta que estamos viendo hoy en Venezuela. Esto ha sido sin partidos, esto ha sido sin autobuses, sin recursos, simplemente una población que ha respondido al llamado al liderazgo fundamentalmente de una mujer que está encarnando en la esperanza, en la frustración, el resentimiento y la desesperación que tiene un país que carece de todo. ¿Y qué quiere? Un país que busca la libertad, la integración de su familia. Parece mentira. Lo que más le ven a María Corina es la integración de su familia. Hoy en día, disgregada por el mundo en ocho o nueve millones de personas. El tema humano, el tema de la precariedad, ha llegado al extremo, que esto es lo que ha insuflado fundamentalmente la esperanza. Por eso aquí estamos, algunos dirían, bueno, ¿y cómo vale la pena ir a unas elecciones con esta gente que controla todo? Es que aquí no estamos ante una elección. Aquí estamos en una oportunidad en la cual estamos liberados de una batalla por rescatar la libertad y la dignidad. Es una cosa muy distinta. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias! Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!